Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder entrar en tu presencia, Padre. Para que tú, para que tú puedas, Señor, sentir nuestra alabanza, Padre. Venimos ante ti hoy, Señor, y nos humillamos ante ti en esta noche, Padre, para que tú nos limpies, Señor, de todo lo malo que hemos cometido. Queremos que tú nos llenes de ti, Señor. Queremos levantar una alabanza pura aquí, Señor, y una adoración. Para que tú te glorifiques en este lugar, Señor. Llénanos de tu santo espíritu en esta mañana, en esta noche, Señor. Queremos ser llenos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Padre. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Padre. Queremos alabar tu nombre hoy. Y exaltarte, Padre. Porque no levantas tus manos al Señor de la oración. Y le dices gracias, Padre. Gracias por mandar a tu vida, Padre. Gracias por el amor, tu sangre, Jesús, por mí, Señor. Gracias por que tú eres tanto en mí. Gracias por ver el amor, Señor. Gracias por ver el amor, tu sangre. ¡No, Dios, 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 Dios! Que no levantas tus manos al Señor de la oración. Gracias por ver el amor, tu sangre, Dios. Que no levantas tus manos al Señor de la oración. Te alabamos en esta noche, Señor Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que mostrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar Dentro de mí Dentro de mí Me quiero más Y nada más No me quiero No me quiero conformar Dentro de mí Me quiero más Quiero enamorarme más de ti Señor, me amarte y a mí En tu justicia, en tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo, te alegro Todo lo que sigo, te alegro Todo lo que sigo, te alegro De tu amor Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tú saqué por mí Por el par, mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Tu identidad No me quiero conformar 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 Quiero enamorarte más de ti, sé de amarte y adquirir Cuando tú dices tu verdad, mi vida quiero adorar Como lo que tengo y lo que soy, como lo que sigo de todo Quiero enamorarte más de ti, sé de amarte y adquirir Cuando tú dices tu verdad, mi vida quiero adorar Como lo que tengo y lo que soy, como lo que sigo de todo Quiero enamorarte más de ti, sé de amarte y adquirir Cuando tú dices tu verdad, mi vida quiero adorar Quiero enamorarte más de ti, sé de amarte y adquirir Tu verdad, mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy, como lo que sigo te lo doy Y mi vida será para ti, como un perfume a tus pies Venimos a ti Señor y queremos alabar tu nombre en esta noche Padre Tú eres santo Señor, tú eres bienvenido en este lugar hoy Señor Venimos con acción de gracias Te damos gloria y alabanza Venimos con acción de gracias Te damos gloria y alabanza Venimos con acción de gracias Te damos gloria y alabanza Venimos con acción de gracias Te damos gloria y alabanza Que sabemos que eres siglos de gloria Solo en ti sabemos que es nuestro amor Te damos gloria y alabanza Venimos con acción de gracias Te damos gloria y alabanza Venimos con acción de gracia, le damos gloria y alabanzas, venimos con acción de gracia, le damos gloria y alabanzas. Sabemos que eres hijos de Dios, y que no lo recibimos, haremos el perfecto amor. Sabemos que eres hijos de Dios, y que no lo recibimos, haremos gloria y alabanzas. Sabemos que eres hijos de Dios, y que no lo recibimos, haremos gloria y alabanzas. Y que no lo recibimos, haremos gloria y alabanzas. ¡Gracias! 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 Con la mano de tu mano, tu voz es que me llamané Cantaré en tus sueños y tu nombre En el cielo de tu mano, y en tu mano, y en tu mano No hay nada que caer, no hay nada que caer, no hay nada que caer No hay nada que caer, no hay nada que caer, no hay nada que caer No hay nada que caer, no hay nada que caer, no hay nada que caer